La vereda La Piña, perteneciente al municipio de Turbo, recibió una moderna planta de tratamiento para potabilizar el agua y brindarle una buena calidad de vida a los estudiantes de este sector. Los alumnos son los principales beneficiados y mostraron su satisfacción y agradecimiento por este regalo. Se está realizando un proceso muy bueno porque se están reduciendo todas las enfermedades y además tenemos una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque ya no estamos consumiendo esta agua que no tenía su debido tratamiento. Los adultos ven en esta planta de tratamiento la solución a diferentes enfermedades ocasionadas por consumir agua sin tratar. Este proyecto ha beneficiado a ocho comunidades porque los niños estudian aquí y aparte de eso llevan agua para sus casas. En la tarde cuando los niños se van para su casa llenan su botilito de agua y se lo llevan para la casa. Los profesores del municipio de Turbo llevan su agua en botilito para la casa. Esto ha sido algo impresionante, maravilloso. Nunca antes visto, nos sentimos privilegiados de que este proyecto haya llegado acá como caído del cielo. La corporación Siemens está apoyando mucho estos procesos en compañía de EPM y permitiendo que muchos jóvenes tengan agua de calidad y evitar enfermedades como la gastroenteritis. Los niños ya al poder tomar agua potable y poder hacer la preparación de los alimentos con agua potable nos están enfermando tanto de gastroenteritis y problemas gastrointestinales y ya no están desertando del colegio. Esto no solo beneficia a los jóvenes estudiantes sino a todos los habitantes de esta vereda y la de los docentes quienes también consumen el precioso líquido sin correr riesgo alguno de enfermarse.